Bueno, este es un motor que le acabo de hacer un service, es un motor .16, es un motor chico, se hizo un service general al motor, se le controla la compresión, el embrague y el pull starter. Entonces lo que vamos a hacer después de que revisamos si esta bien la compresión, lo vamos a calcular. Siempre se dice o escucho por muchos lugares que hay que darle cuatro vueltas de baja, cuatro vueltas de alta al carburador, pero no todos los motores son iguales, así que yo voy tanteando hasta donde puedo llegar a la carburación gruesa para después terminar ajustandola con el motor en marcha. Para eso lo que hice en este momento es cerrar las dos agujas, esta toda cerrada la alta, ahí la abro, la cierro toda, ahí no va más, y cierro toda la aguja de baja para empezar. Entonces yo más o menos le doy las vueltas que creo que son necesarias. Repito, no es para tener una referencia exacta, más o menos ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es calcular por soplado, o sea por el flujo de aire que pasa cuando estoy acelerando. Ahí controlo cuánto aire pasa de baja. creería que ahí ya puede arrancar. Entonces lo que hago es conecto la manguera, para no forzar el motor soplo directamente de la manguera para furgar el circuito de combustible. Conecto la manguera de escape y vamos a ver que si con eso arranca. Debería arrancar y después de ahí empezar a cargullarlo. y a ¡Suscríbete al canal!